Bueno, a ver, a ver, a ver, qué cositas curiosas han ocurrido por ahí, que nos vas a comentar. Bueno, esta tiene que ver con, digamos, sería la cara opuesta a Mercedes Mañá. A ver. Porque este hombre batió un récord de ir al cine a ver la misma película. No, yo me empecé a pensar en cuántas de todas las cosas podían ser opuestas. Hay un montón. Yo, sí, hay un montón, sí. En realidad hay un montón. Por eso dije así y la desconcerté, porque usted no sabía para dónde iba. Pensé, alguien que cocina muy bien. Pensé, ¿viste? Cuando pensás un montón de cosas. A ver, ¿quién va al cine tanto? Gaby, batió récord del libro Guiné de los Récords. Fue a ver Spider-Man 300 veces. Ah, no, demasiado. Bueno, fue a ver Spider-Man, ¿en serio? Está bien que te guste, pero... Ahí está. Mirá, Mecha, 300 veces. Ahí lo tiene usted. Y ya tenía otro récord con la película Avengers, que la había ido a ver 192 veces. Pero apareció un chino y le ganó. Entonces tuvo que ir a otra para... Bueno, ahí está. O sea que fue todos los días al cine en un año. Claro. Tremendo. Es como mucho. Bueno, y esta otra tiene... Yo le puse un título... Vio que hay un eslogan de una conocida tarjeta de crédito que dice Pertenecer tiene sus beneficios. ¿No? Sí. Bueno, en este caso lo mismo. Porque nos vamos a ir a Corea del Norte, en donde el presidente Kim Jong-un, una periodista, cumplía 80 años. Entonces el hombre le regaló un departamento. Por eso Pertenecer trae sus beneficios. ¿Por qué? Porque imagínese, ¿quién va a hablar mal de Kim Jong-un en la prensa? Nadie. Nadie. Y esta mujer está feliz porque le regaló un departamento. ¿Qué tal? Para toda la familia. Dice que se largaron a llorar todos porque no pensaron de que el departamento... De la familia, ¿no? No pensaban que ese departamento iba a ser tan pero tan grande y tan bello. Amueblado, como ven, el departamento. Así que está bueno. Mire, si tuviéramos que hacer esto acá en Argentina, tienen que hacer un barrio completo, ¿no? Así que este departamento, para esta periodista que cumplió 80 años y está feliz porque Kim Jong-un le regaló el departamento. Mirá la casa que le regaló. Ahí lo tiene. Muchas gracias. Nos vemos en un rato. ¿Cómo no? ¿Cómo no?